No Sé que no será fácil para mí Que mi amor un día llegue a sufrir Aunque un día fue hoy y ya no es Para que este dolor si decías Que un día te irías Si sabía que no te quedaría No sé por qué sigo esperándote Para que regreses a mí Este deseo no se va a cumplir Hoy que te vas yo quiero que Recuerdes que siempre te amaré Y si hay un día tú vuelves a mí No lo dudo estaré esperando por ti Esperando por ti Sé que no será fácil para mí Que este amor un día llegue a sufrir Aunque un día fue hoy y ya no es Para que este dolor si decías Que un día te irías Si sabía que no te quedarías No sé por qué sigo esperándote Para que regreses a mí Este deseo no se va a cumplir Hoy que te vas yo quiero que Recuerdes que siempre te amaré Y si hay un día tú vuelves a mí No lo dudo estaré esperando por ti Si sabía que no te quedarías No sé por qué sigo esperándote No sé por qué sigo esperándote Para que regreses a mí Este deseo no se va a cumplir Si sabía que no te quedarías Si sabía que no te quedarías Si sabía que no te quedarías